Ocho y cuatro minutos de la noche, sean todas y todos bienvenidos al presidente de avance informativo. A esta hora establecemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, quien tiene información que compartir a esta hora con nosotros. Ministro, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Mérone, buenas noches a todo el país. Queremos informar al pueblo de Venezuela sobre un acontecimiento que acaba de ocurrir hace poco, en el kilómetro, entre el kilómetro 14 y 15 de la carretera paraberijana, se encontraban unos manifestantes de la oposición venezolana, trancando esa arteria principal que comunica a todos los altos mirandinos y de acuerdo a las funciones que tiene la policía del Estado Miranda en materia de orden público, como lo establece el artículo 322, 332 de la Constitución, como órgano concurrente con los órganos de seguridad ciudadana en materia de orden público, procedieron pues a intentar dispersar la manifestación y por parte de los manifestantes se inició un ataque con armas de fuego. Lamentablemente, tenemos un oficial de la policía del Estado Miranda fallecido, el oficial José Alejandro Molina Ramírez, y tenemos dos oficiales de la policía del Estado Miranda heridos, uno por arma de fuego y otro con un objeto contundente. Ya se tiene una investigación que ha ordenado el Ministerio Público, hay dos detenidos por averiguaciones que no tiene la misma policía del Estado Miranda, y se va a ordenar profundizar las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este homicidio contra este oficial de la policía del Estado Miranda, quien estaba actuando conjuntamente con su compañero en el cumplimiento del deber para dispersar esta vía principal que comunica a los altos miradinos por parte de manifestantes de la oposición venezolana que estaban trancando esta arteria principal. Igualmente, en el Estado Sur y en horas de la tarde, específicamente en el municipio de Maracaibo, un grupo de manifestantes de la oposición venezolana, salieron a marchar a la altura de la circunvalación número uno y un grupo de personas por identificar en compañía de funcionarios de la policía del municipio de San Francisco, accionaron objetos contundentes y armas de fuego donde hay tres ciudadanos heridos por armas de fuego y uno por objeto contundente. Afortunadamente, pues, los cuatro están fuera de peligro en condiciones estables y se ha ordenado también con el Ministerio Público una profunda investigación, así como también la intervención del Cuerpo de Policía Municipal de San Francisco y la destitución de su director para que se someta también a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, que han designado un fiscal con competencia nacional para profundizar las investigaciones que sean necesarias para esclarecer esta grave mala práctica policial ocurrida, este hecho grave ocurrido en el Estado de Zulia y también en el Estado de Miranda. Nosotros, desde acá, desde el gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, seguimos llamando a la paz, llamando a la prudencia y el derecho de manifestar que tienen los venezolanos y venezolanas tal como lo establece la Constitución, pacíficamente y sin armas. Ese derecho no es absoluto. Se pierde cuando los manifestantes se tapan al rostro, prometen alteraciones graves al orden público y utilizan armas de fuego. Por eso, pues, vamos a seguir llamando al pueblo de Venezuela a la paz, a la prudencia y a seguir monitoreando todo el territorio nacional para atender cualquier imprevisto que se presente desde el punto de vista de orden público. Muchas gracias y muy buenas noches.